Vamos a entrar en materia de inmediato con las informaciones y es que las autoridades gubernamentales anunciaron la ratificación del horario de toque de queda, esto como parte de las medidas fundamentales para frenar el COVID-19. La información fue ofrecida por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Esta informó de la ratificación de las medidas sanitarias para hacer frente al COVID-19 y pidió a la población no descuidarse en la aplicación de los protocolos. A partir del martes 9 de febrero y hasta el 22 de febrero, el toque de queda continúa de lunes a viernes desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, esto con una gracia de movilidad hasta las 10 de la noche. En cuanto a los fines de semana, el decreto 37-21 establece que los sábados y domingos el toque de queda iniciará a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana con libre tránsito hasta las 8 de la noche. Escuchemos las declaraciones que estuvo ofreciendo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. A ratificar todas las medidas con un nuevo decreto, pero todo permanece igual. Aún y como bien usted dice, correctamente han ido disminuyendo la tasa de contagio, pero le pedimos a toda la población dominicana que no baje la guardia, que sigamos cuidándonos y que mantengamos, por supuesto, el alejamiento, el distanciamiento social, físico y el uso de mascarillas. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de su participación en la inauguración del Centro de Investigación de Biología Molecular Dr. Salomón Jorge, que funciona en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Campus Santiago. La vicepresidenta de la República sugirió a toda la población mantenerse muy atenta. Ya la escuchamos a no bajar la guardia, puesto que a pesar de que según las informaciones, el virus se mantiene controlado, que durante estos últimos días no han aumentado de forma significativa los positivos de COVID-19, hay que mantenerse alertas. Y ahora vamos a ver una discrepancia que existe entre las autoridades del Ministerio de Salud Pública y los representantes de los centros clínicos, de los centros privados en esta ciudad de Santiago. Hay discrepancia, puesto que las autoridades del Ministerio de Salud Pública establecen que la demanda de internamiento por COVID-19 ha disminuido en la provincia de Santiago. Sin embargo, los representantes, las voces autorizadas de las clínicas de esta ciudad de Santiago han establecido que están abarrotados, tanto área general como unidad de cuidados intensivos y por supuesto unidad de ventilación, como es el caso de la clínica Unión Médica del Norte. Escuchemos los detalles de ambos representantes de estos sectores y juzguen ustedes. A nivel hospitalario tenemos ahora mismo, vamos a decir, un 40% de disponibilidad. Hay camas disponibles en los centros privados y los centros públicos, incluyendo que ya los centros están disminuyendo ya el número de camas de COVID-19 porque ya no hay tanto ingreso como ya la venta. Los pacientes que están críticos, que es lo que nos llama más la atención, están llegando en condiciones muy difíciles y nuestras unidades, y hablo de nuestras unidades aquí en la Unión Médica, de las áreas destinadas para COVID-19, están o permanecen totalmente llenas y esto es básicamente porque muchas personas se han confiado del virus y lo están dejando para el final. Y a veces ya tienen 10 días con el proceso, no acuden a una evaluación inicial y llegan ya en estadios más avanzados de la enfermedad. Entonces, esperamos que no se incremente de nuevo. Realmente tenemos, yo particularmente, algunas dudas con lo que de las personas que se fueron de viaje el fin de semana largo, que se incluyó incluso el día de Duarte y el día de la Altagracia, y creo que todavía esas personas no han llegado. La provincia de Santiago reporta hasta este momento un acumulado superior a los 24,929 casos de COVID-19 positivos de este virus, un total acumulado desde el inicio de la pandemia de 24,650 casos. Salud Pública continúa realizando los operativos de pruebas PCR en diversos puntos y las quejas permanecen por la tardanza en dichos resultados. Pero hay que hacer la salvedad de que a pesar de los esfuerzos que están haciendo las autoridades del Ministerio de Salud Pública, las autoridades del gobierno, la población también debe colaborar. Han reiterado desde inicios de la pandemia, en marzo del pasado año, la importancia del uso obligatorio de las mascarillas, pues esto vendría a disminuir la propagación, a disminuir el contagio de este peligroso virus. Asimismo, han reiterado que se deben evitar las aglomeraciones. Usted debe mantener la distancia física. Evite aglomerarse, evite juntarse con otras personas. Sabemos que es necesario ir a los centros de abastecimiento como los supermercados, otros que tienen diligencias pendientes que hacer en las entidades bancarias. Sin embargo, sea prudente, asuma su responsabilidad y mantenga la distancia por el bien propio y, por supuesto, el de toda su familia. Continuando con este tema, debemos destacar también los esfuerzos que otros organismos han estado realizando. Hablamos de la defensa civil, ya que durante esta semana, aquí en la provincia de Santiago, dejaron iniciado un operativo. Una jornada que incluyó desinfección, orientación y entrega de mascarillas a la población en toda la provincia. Este operativo fue encabezado por el general Rafael Antonio Carrasco Paulino, de la defensa civil, en apoyo a las autoridades de salud pública, la gobernación y otras instituciones. Cientos de voluntarios se unieron y fueron diseminados en las diversas barriadas, calles y avenidas, en un trabajo que busca, fundamentalmente, evitar la propagación de este peligroso virus. Escuchemos entonces las declaraciones del general Rafael Antonio Carrasco Paulino, quien es el director de la defensa civil, y también del doctor Robinson Santos, quien forma parte de la Dirección Provincial de Salud Pública en esta ciudad de Santiago. Distribuyendo 500 mil mascarillas, haciendo labores de desinfección de aceras, montanes, con el fin de evitar que se siga propagando el virus del COVID aquí en esta provincia, que se han registrado algunos casos considerables. En tal sentido, la defensa civil, en coordinación con la gobernación provincial, con las Fuerzas Armadas, Corazán y diferentes instituciones, estamos dando respuesta. Para seguir controlando lo que es el COVID, como ustedes se han dado cuenta, han disminuido ya los números, tenemos camas disponibles en todas las clínicas y hospitales. Hasta ahora podemos decir que tenemos control, vamos a intervenir, que empieza a apoyar a la defensa civil para seguir controlando lo que es el COVID. El lanzamiento de dicha jornada se realizó en la explanada del Monumento a los Héroes de la Restauración, y de allí partieron en un amplio operativo en beneficio de la salud de la población de Santiago. Estos operativos, encabezados por el Subdirector Nacional de la Defensa Civil en esta provincia de Santiago, Francisco Áreas, se han estado realizando en diversos puntos, además de las calles principales y las avenidas en Santiago. Se han hecho en barriadas, se han hecho en centros comunales, también en las iglesias para llevar salubridad, para llevar higiene a toda la población. Y justamente, la defensa civil recibió una importante donación de mascarillas y equipos de protección y herramientas para prevenir el COVID-19. La Unión Europea y Oxfam hicieron el donativo al organismo de socorro dentro del Plan de Ayuda Humanitaria para las Instituciones. Francisco Áreas, Subdirector de la institución, agradeció esta importante entrega en beneficio de los voluntarios y de toda la población. Santiago va a la vanguardia del coronavirus. Va a la vanguardia para que cualquier situación, con la desinfección, con los operativos que estamos realizando día y noche, es favorable para Santiago. Y le estamos demostrando que lo vamos a vencer un día. y estamos preparados para seguir trabajando en contra del coronavirus en la República Dominicana. El antibacterial, 20 galones de alcohol isopropílico también y lentes de protección personal también. Son 20 kits para la defensa civil, para el uso de toda la provincia de Santiago, y que esperamos que le saquen provecho, como siempre lo hace la gran provincia de Santiago a través de la defensa civil. Mascarillas, guantes, gel, trajes de protección, también alcohol, lentes, entre otros utensilios. Fue el donativo para los miembros que se entregan cada día en estos trabajos de prevención en busca de mantener el bienestar y la salud de toda la población de Santiago. Y tenemos que el director del Sistema Nacional de Salud estuvo por Santiago. Este vino hasta el hospital José María Cabral Ibaez, donde realizó un importante donativo. Se trata de un equipo para mamografías digital. Esto a este centro regional de salud. Este moderno equipo de mamografía digital fue recibido por el director general del hospital, el doctor Bernardo Hilario Reyes, quien valoró la entrega y garantizó el buen uso del mismo para detectar el cáncer de mama de manera oportuna y a tiempo, y de esa forma garantizar y preservar la vida de las mujeres. El equipo está valorado en unos 6 millones de pesos. Es conocido por todos que uno de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama. El cáncer de mama no se previene. El cáncer de mama se detecta a tiempo. Y la detección oportuna resuelve el 95% de todos los casos. Es por eso que hemos querido fortalecer instituciones tan importantes como esta tenga una inmunidad diagnóstica para la detección o una de cáncer de mama. Este equipo viene a complementar el departamento de rayos X del centro hospitalario. El mismo entrará en servicio en los próximos días. Y vamos a recordar que la semana pasada el presidente de la república, Luis Abinader, estuvo por Santiago, recorrió las instalaciones del hospital José María Cabral Ibaez y dejó inauguradas unas áreas de suma importancia. Asimismo, juramentó un patronato para encargarlos de velar por el buen funcionamiento de estos equipos en servicio de la población de Santiago y de toda la región del Cibao. Porque el hospital José María Cabral Ibaez es un centro de atención regional donde vienen referidas decenas, cientos de personas en busca de un servicio de salud.